¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Hostias! Que estabas aquí esperándome, ¿eh? ¡Wow! Vamos a tener que luchar contra ti, ¿eh? ¡Hola! ¿Puedo hacerle algo? ¡Ey! Vale, he esquivado tarde, creo A lo mejor es que no puedo esquivar, no lo sé Bloqué los gorillos con escudos para tener la oportunidad de atacar Eh, estaba dándoles a bloquear, ¿no? ¡Uf! Vale, 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 vale Tengo que bloquearles perfecto para poder atacar El problema es que mirad cómo voy de vida Vale, este probablemente me va a matar Vale No puedo atacarle, ¿eh? Vale, 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 vale Uf, pues me he podido curar, ¿eh? Vale Vale, pues igual sí podemos hacerle algo Uf, lo que pasa es que me gusta un poco este tipo de combate De que tienes que esperar a que te ataque Uf, ahí me ha dado No puedo, no puedo Ni siquiera tirando el artilugio Ah, que vienen aquí a molestarme Bueno, a molestarme Vale, eh Me vale que vienen a molestarme Si acabo Dejando la concentración con eso Venga, tú ¿Qué venís? ¿A quién va a molestarme? Vale, vale, vale Con la sobrecarga cada simbionte sí puedo pegarle Venga, va a girar Son como mini jefes, ¿eh? Estos Ah, está interesante, ¿eh? Está interesante A ver, ¿quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Hola Hostia, pero ¿cuántos sois? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuántos son de repente? Venga, tú Vosotros los dejo por ahí enganchados donde pueda Venga Tú, los dejo de esparitos Venga ¿Os vais a acabar algún día los cazadores? Sois infinitos, ¿eh? Venga, tú Por ahí, pégate donde sea Al árbol Basta de bailecitos Voy a por ti, Kriben ¿Dónde es? Pues aquí, en la puerta de la capilla Pues aquí vamos a entrar por arriba o algo Vengo a por un pedido de suero para el Dr. Connors Estás echando a la presa, ¿eh? Me has dado caza Eso está bien Uy Veamos, veamos Si tienes fuerza para acabar lo que empezaste Veamos, veamos Wow Cuidadito Veamos ¿Cómo? Hostia, vale, el sonido de la campana El sonido de la campana no lo soporta No soporta Venom la frecuencia de esa campana Hostia, pensaba que aquí iba a liberar a Venom Si, tu cacería final es liberar a Venom de Peter ¿Llevo una bomba? ¿O qué es eso? ¿O es un GPS? Una baliza de seguimiento Le ha puesto una baliza Hay un spiderbot por aquí Márcamelo No quería preocupar a Harry Craven ahora sabe que el traje falla cuando está al alcance de ciertas frecuencias Perdona, vuelvo enseguida Joder, no hacía falta colgarme Todavía estábamos a 400 metros de allí Vale A la fundación Pero porque... Es que no entiendo por qué ha cortado la conversación con la MJ La verdad No sé, pasando de la conversación con la MJ Vamos a buscarle Sakura Connors ¿Aún lo tienes? A ver, ¿de qué está hecho esto? Vale Vale, he colocado una muestra de sangre antigua de Connors sobre el suelo Vale Si consigues destruir los átomos que bloquean los receptores del ISAR Podremos preparar un antídoto Súper bien Súper bien de la muerte Vale, necesitamos romper los malos sin romper los buenos Si rompo este Cuesta acostumbrarse Sí Voy a tener que meterle caña cuando todo esto haya acabado Vale, si quito este Puedo quitar los dos Ok Y si quito este de aquí Ok Perfecto Palmitato metílico Anda Y resulta que tienes uno Los técnicos dicen que hay que arreglarlo Pero a lo mejor Pero la verdad que Harry está sano Ahora sin Venu No sé yo Agujeros negros no Agujeros negros no El cambio de presión ha hecho saltar una sección Solo se puede arreglar desde el interior Espera Espera, oye, oye ¿Qué haces? El traje me protegerá ¿No? Peter Bueno Estoy muy seguro de que Relájate y se buen pato ¿Eh? Mantén la positividad Chiste malo Que solo tendrá La gente que haya estudiado algo de química ¿Cómo es el interior de un acelerador de partículas? Espectacular Tienes que arrastrarte por aquí cuando recuperes el traje Ah, sí Es lo primero de mi lista ¿Qué pasará cuando lo realine? Si no hay más problemas de presión No pasará nada Sales y ya Ahí, 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 ahí ¡Pum! El puntillo Encuéntrale el puntillo, ¿sabes? De imanes justo ahí delante Si no estabilizas el rayo Va a destruir el suero Lo tengo Al lío No me borres la tarjeta de la biblioteca No toques el rayo No toques el rayo Siguiente Wow Sí, acabo de decir siguiente Así que habrá otro más ¿Qué es eso? Una descarga de estática, creo Significa que va súper bien de la muerte El acelerador funciona Que tengo que esquivar al rayo Bueno A ver, no necesito usar el botón de esquivar ¿Ya funciona? Antíloto para lagartos ¡Vamos! ¡Vamos! El traje tiene los oídos delicados Eso parece ¿Qué ha pasado? Descargas estáticas Aunque creo que aún funciona El suero está bien ¡Fuego! ¡Hostia! Es que guay Sí, funciona muy bien Harry Funciona muy bien Esto tiene la pinta de que es la primera vez que se está utilizando Esto no puedo pagarlo Sí, sí Venga, va, va, va ¡Vamos todos! A ver, mira lo que se ha formado aquí ¿Qué puedes usar? ¿Ahí sale agua? Sí ¿Ya? ¿Ya? ¡Hola! ¡Pum! Otro incendio ha apagado ¿Cómo lo lleva a Harry? Superando todos los bloqueos de seguridad conocidos Pidiendo la vida al límite Pero estaba pensando Que siempre hay algo que sale mal en cualquier tarea grande Sí, sí Tú ten fe, Harry Ese era el último Funciona Vale, tú apágalo Yo pillaré el antídoto Buscaré a Connors No tan rápido 67 pasos de desactivación Si lo sacamos antes, lo perderemos Vaya Nos va a llevar un buen rato ¿Tienes hambre? Yo me comería una pizza Hace explosiones Ah Vale Esos son los cazadores Hola Ya veo No, quería coger a este Que estaba enredado Y tirarlo por ahí Mejor no, vale Me gusta que mis peleas sean Están buscando a Harry también Sí, tenías una boliza de seguimiento Pid No estoy preocupado ¿Quién es el traje? Dale, es lo suyo ¿En qué paso estás ahora, Harry? Estoy desviando el rayo al túnel de auxiliar ¿Tú cómo vas? Bueno, acabo de conseguir una extensión de mis créditos Están super emocionados Están intentando pegar a esa a la pared Pero no hay forma Me ha tenido que dar La simulación esta del buitre Bueno, antes era 67 Vale, tú No, no, no Que no se le pega a este tío En ningún lado Que no, que no Que no se deja pegar No, 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 no Venga Por fin ¡Arrigué! ¡Hostia, no! Nos quedamos sin anti-auto Para el Dr. Connors No, 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 no ¡Qué grande, Harry! ¡Estallé de simbionte! ¡Uf! ¡Cómo me... eso, no! ¡Anda! ¡Que podemos activar esto! ¡Arleo! ¡Venga! ¡Muy bonito, ¿no? No sé qué listo, porque ahora mismo Se habría llevado una buena paliza de Venom Peter más Venom Hay que tenerlo así ¡Venga, que sí, que sí, que sí! ¡Venga, que sí, que sí! ¡Venga, nos quedan, cazadores! ¿En serio? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? No queda ninguno, ¿eh? ¿Cuándo va? Con una piel de oso Bueno, ha hecho yo a este, ¿no? Vale, antes de que nos metamos en faena Hay algo que quiero decirte Se me ha terminado la miel ¡Uuuh! No le he hecho gracia, ¿eh? ¡Venga, ha tenido su gracia! No, me parece que no le he hecho mucha, ¿eh? No nos va a costar reparar todos estos daños Quizá dejemos una parte así en recuerdo de... ¡Pero si me he cubierto! De verdad, me he cubierto, tío Me he dejado ya casi muerto Y no he hecho nada ¡Venga, vamos! ¡Venga, tú! ¡Venga, máquina! ¡Hostia! He activado eso sin querer ¡No, mira! Lo puedo subir, ¿eh? ¡Hostia! Vale, vale, vale Vale, puedo pegarle No tengo por qué esperar ¡Venga! ¡Venga, que trae ese bajo máquina! ¡Va a tu casa! ¡Venga, cazaosos! Bueno, 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 bueno ¡Están viniendo con todo, eh! ¡Se va a cargar la fundación completa! ¿Quién lo ha derribado? ¿Harry? ¡No, sí! ¡Anda! ¡No me lo esperaba! ¡Más cazadores! Eh, sí, podremos completar el antídoto, pero... La cantidad de enemigos que hay aquí ahora ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Se pone agresivo un biter, eh! ¡Hala, que tenemos la sobrecarga vista! ¡Puedes usarla! ¡Carrie, este sitio se cae a trozos! ¡Hay que largarse! ¡No! ¡Aguantará! ¡Falta muy poco! ¡Bum! Muertos todos, eh ¡Bum! ¡Fuera! ¡Qué paliza tú! ¡Qué paliza tú! ¡Con la sobrecarga, eh! ¡Eh, tranquilito! Tranquilito el perro ¡Bum! ¡Fuera! ¡Tú! ¡Al carrer! ¡Eres el último! ¡Sí! ¡Arri! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, rápido! ¿Ha sacado eso que llevaba ahí en el suero? ¿Qué tal, normal? ¡Vamos, hombre! ¿Tú estás bien? Estoy bien. Ambos lo estamos, pero la fundación... La fundación ahora es lo de menos. ¿Seguro que estás bien? Sí. Entra ahí. A ver qué puedes salvar. Quiero un informe detallado de los daños. Vamos. Tienes razón. La fundación es lo que menos importa. ¿Qué? Era nuestro sueño. Y lo sigues siendo. Pero ahora tenemos que centrarnos en encontrar al Dr. Conor si en tu salud. Yo me ocuparé. Pues sinceramente sí, es lo de menos. Teniendo en cuenta que Norman será multimillonario. Pues sí, puedes volver a reconstruir. Todo. Misión acabada. Misión acabada. ¿Dónde te has pedido, Phil? Muy buena pregunta, Miles. Te lo agradezco, bro. No hay de qué. Pero ahora descubro. Phil y yo estamos algo preocupados. Estoy bien. Solo necesito que todo vuelva a la normalidad. Pero se lo compensaré por perderme su exposición. Vale, tío. Espero que dé resultado. Muy bien, pues mira. Llevábamos tiempo con Peter. Hemos tenido todo lo de... Pues bastantes cosas hemos tenido, ¿no? Estábamos en el parque de atracciones. Escurrimos lo de Harry. Luego con eso fuimos a rescatar a Tomston. Al que secuestraron en el parque de atracciones. Y a partir de ahí, pues ha sido todo... Trabajar con el simbionte, con Harry. Bueno, quitando... Bueno, tuvimos ahí una pequeña misión con... Con Miles y eso. Pero bueno, sin mucha importancia. Venga. Venga. Vuelve ahora con tonterías. Quieto y parado. ¿Dónde vas con esa espada? ¿Dónde vas? Quieto. Vaya aeronave. Sería una lástima si le pasa algo. Ahí se va. Menos mal que yo no tengo que preocuparme de que mi camuflaje falle. No sé si yo podía hacer algo con eso, la verdad. No tengo ni idea de si podía hacer yo algo con... Hay un spider bot por aquí, por cierto. Evidentemente a 3 minutos de... Si he llevado media hora, no me iba a poner a cerrar una misión principal. Por eso estoy haciendo el delito este. ¿Viste que aquí hay un spider bot? No estoy soñando. A ver, no. No estoy soñando. Aquí ha salido una señal de spider bot. Mira. Mal encuentro ahora mismo, pasando. Mira, aquí hay uno de los sitios estos en el misterio. Vale. Cualquier pista es útil. Si no encontramos el camión, el museo tendrá que cerrar. Y nunca le diría que no a un buen bocata. Vale. Parece que eso son ahora una nueva... Una nueva cadena de misiones. Mira. Hay una aquí al lado. No voy a entrar en la principal, eh. Pero sí voy a mirar esta de aquí. ¿Dónde está esa de la música? Aparece como si fuese aquí, pero... ¿Misterio secundaria? Bueno. Reunete con Río. ¿Veis? Esto es lo que quería mirar. Bueno, da igual. Tenemos además una base de los cazadores, que eso habrá que hacerlo. Las de misterio. Las de la fundación. Bueno, ya la de la fundación. Sin fundación ya veremos qué hay que hacer ahí. Pero bueno. No sé qué pasará ahí. Y tenemos también las de la academia, ¿no? De Miles. Hay un montón de secundarias para hacer, eh. La historia de la llama. Pero estas son historias secundarias que yo creo que voy a hacer en... Yo creo que esta la voy a hacer en vídeo. Ya veremos. Eh, nada. Lo vamos a dejar aquí, chicos. Este episodio... Interesante episodio. Eh... Supongo que ahora no puedo cambiar a Peter, ¿verdad? Ah, sí. Sí que puedo. ¿Puedo cambiar a Peter y usar el simbionte? Sinceramente yo no sé si el simbionte se va a quedar a Peter hasta el final. No sé, porque nos están dando habilidades de simbionte. ¿Qué pasa? Que cuando te pases el juego y... Peter ya no esté con el simbionte no puedes utilizar esas habilidades. Es... Es un poco raro ese tema, ¿no? Rarete. Rarete. Por cierto, tengo tres puntos de habilidad. El traje de Peter ahora mismo no puedo cambiarlo, ¿verdad? Ah... Ah, sí, sí que puedo. Bueno, tenemos traje negro. Traje negro, así, tal cual. Sin más. Bueno, me he bloqueado cositas, ¿eh? El traje noir de Un Nuevo Universo. Esto es de la película aquella. De la película de animación. Vale. ¿Hay alguno de estos que tenga estilo negro? Digo por... Por cambiarlo. Hombre, este tiene... Tiene su traje negro aquí, ¿eh? Va, mola. Y así no van los dos de negro, ¿no? Porque si le pongo a Peter el traje negro con el simbionte. Y luego Miles, que su traje predeterminado es negro, pues... Bueno. ¿Alguno nuevo de Miles? No, los que ya habíamos visto. Vale. Chicos. Pues lo dejamos aquí. Hostia, que me he pasado el traje de Miles, tío. Miles, te han dejado el traje hecho una mierda, ¿eh? Esto es que... ¿Por qué ha pasado aquí, tío? No, no sé. Bueno, tenemos habilidades. Claro, supongo que ahora con Peter tendremos desbloqueada la rama de simbionte. Efectivamente. L1 triángulo para golpear hacia los enemigos. Reunirlos y lanzarlos por los aires. A ver, a ver, ¿cómo es esto? ¿La animación? ¿Vale? Los reúne y los tira por los aires. Vale, me gusta. Sí. Tirón de simbionte. Vale. Para agarrar a varios enemigos y atraerlos hacia ti. Perfecto. Ya por aquí... Aumenta la cantidad ganada en el medidor. Esto con la sobrecarga. La sobrecarga, ojo, ¿eh? Es que la sobrecarga de simbionte está muy dura, ¿eh? Bueno, nos vamos a quedar así, chicos. Y ahora sí, vamos a dejar el episodio. Espero que os haya gustado y todo eso. Bla, 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 bla. Nos vemos en el próximo episodio de Spider-Man 2. Uy, he desbloqueado esto. Ayuda definitiva. Aumenta el ritmo en que se llenan los medidores en la sobrecarga de simbionte. La mediráfaga de veneno. Uy. Ahora hay que ponerlo, chicos. Nos vemos en la próxima. Adiós. Game over Game over Game over Gracias por ver el video.